Sí, la verdad que estamos felices por la convocatoria, la verdad que hay más de 30 instituciones de región quinta, escuelas que hasta de Vinalito van a participar de la semana. Entonces estamos muy contentos con la convocatoria, no nos imaginamos que todo el mundo quiera participar. Hemos tratado nosotros como institución, la escuela cooperativa, de hacer de todas las maneras posibles la convocatoria y la verdad que nos han respondido muy bien los docentes y los delegados de cada institución. Hoy empiezan con el desfile, contame un poquito los días posteriores. Sí, hoy es el pasaje de docentes, mañana es la jornada recreativa en complejo de la escuela técnica con la colaboración de la municipalidad con deportes. El día miércoles es la noche de talento también en el complejo de la escuela técnica. El día jueves es la elección de la reina, ¿puedo decir el lugar? En La Valla. Es la reina divertida, o sea que se va a premiar a la diversión. Todas van a salir reina y todas van a tener su regalito. El día viernes el gran corso docente, que esperamos que sea decretado de interés municipal o cultural porque la verdad que las escuelas están haciendo todo un despliegue de ensayos y de puestas en escena muy interesantes. ¿Eso también acá? La plaza, sí. Nada más que va a ser más largo. Y el día lunes estamos sorprendidos porque hay ya 500 personas confirmadas para la cena. Éxito total, entonces por eso le pedimos a los docentes que van a participar de la cena que nos sepan comprender que hasta mañana martes, el último momento de confirmación, no pueden ir niños, no pueden ir los esposos, las esposas que no sean docentes porque el esfuerzo que estamos haciendo como escuela de pagar el salón, los impuestos, ADEP nos está ayudando con el dishoque y la municipalidad con un grupo musical, es para los docentes, entonces para que estemos cómodos porque el lugar, Sueahil está preparado para 600 personas, entonces tenemos que ser prudentes para que podamos pasarla bien y bueno, estamos recontentos porque nos están acompañando todos. Perfecto. Bueno, vamos a estar acompañándolos también a lo largo de esta semana. Que vaya todo muy bien. Bueno, yo les agradezco porque siempre están con nosotros y bueno, y convocar para los que todavía no se informaron de que participen de toda la semana y agradecidas con Canal 6.